Esperamos que la función del circo sea de su total y completo a grado. En estos momentos, yo me vengo a presentar como el payaso más valiente del circo. ¿Qué? 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 El más caliente. No. Valiente. Ah, valiente de valentía. Ajá. Yo soy valiente. ¿Tú eres valiente? Sí. ¿Por qué eres valiente? ¿Conocés el mal muerto? Ajá. Yo lo maté. Muy bien. ¿Y tú por qué valiente? Muy bien, yo soy valiente. Porque tú conoces a Pelé. Sí. Yo lo pegué. ¿Ustedes conocen a Piqué? Sí. Yo lo pegué. Ajá. ¿Ustedes conocen a Juan Gabriel? Sí. Ay, yo también. Ah, no, 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 no. Mira, ya te tengo uno, dos, tres valientes. Sí. ¿Por qué no hacemos una cosa? Ajá. Contemos historias de miedo. Ajá. Y el que no es de la mejor historia de miedo va a ser el más valiente. Bueno, bueno. Ok, pero agarramos una suya. Más que sí. Todo el público, por favor. Por favor, levantarse porque... Mucho público. Ajá. Ya, barbarita. Vale. Que comience el más papado. ¿Quién? ¿Vos? Sí, yo soy inteligente. Bueno. Le voy a contar mi historia. Esta historia sí da miedo. ¿Eh? ¿Ah? Pero pregúntale a la gente si tiene miedo. No, sí, el público no tiene miedo. ¿Va que no tiene miedo? No. No, ahorita van a tener miedo con esto que le voy a contar. Dice así. Yo iba caminando por una calle oscura. Oscura, oscura. ¿Sabes por qué estaba oscura? ¿Por qué? Porque no había luz. Bueno, iba caminando por esa calle. Caminaba y caminaba. ¡Cuándo de repente! Seguía caminando. Caminaba y caminaba. ¡Cuándo de repente! Tranquilizarte, Chiricí, por favor. Sí, lo va a matar. De un infarto, ¿te aclaro, ah? De un infarto, ah? Bueno. Yo iba caminando cuando de repente me encontré con un sedentio. ¿Y ahora por qué te piensas? ¿Cómo le hice? Sedentio. Ah, y no saben evolucionar la palabra. ¿Y cómo se dice? Se dice sedentero. No, no se dice así. ¿Cómo se dice? Se dice sedentio. Ah, no, así dije yo. ¿Y entonces? Cementchurro le voy a decir. No, no, no. Iba caminando por el cementchurro. Ah, se llama cementerio. Cementerio. Ahí está. Iba caminando por el cementerio. Me introducí al cementerio. Y estaba en el cementerio y había una tumba por aquí. Otra tumba por acá. Otra tumba por acá. Yo dije, este cementerio está bien tumbado. Vine yo. Seguí caminando. No me dio miedo. Cuando de repente no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? De una de esos chibutis. ¿Cómo se llama? De una bóveda. Ajá, de ese bolado. De una bodega. ¿Qué? Bodega. ¿Qué bodega? ¿Cómo que se llama? Bodega. 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 ¿Qué? Y la mano, me llamaba la mano. ¿La mano peluda? Sí. ¿Tenía pelo? Tenía pelo. ¿Apueda peluda? Cuando de repente me decía, vení. ¿Cómo? Tallarín. ¿Cómo? Vení. ¿Quieres dinero? Me dijo. ¿Y tú qué le dijiste? Yo como no soy interesado, le dije que sí. Y no sabés que me contestó. Anda a trabajar acá, me dijo. Gracias, gracias por ese borracho de aplausos. ¿Te tocamos eso? ¿A mí? No, lo que yo le voy a contar, esto sí da miedo. ¿Tiene miedo? ¿Se nota que no? Lo de ese lado, ¿tiene miedo? Ven, porque sí son valientes. Miren, una vez iba caminando, como a eso de las doce de la noche, iba caminando y caminando y caminando, cuando de repente pasó por un montarascal. ¿Qué? Por unos arrabales. ¿Arrabales? Ajá. ¿Qué es eso? Un montón de montes, así ven. Ah. Iba caminando y caminando, cuando de repente escuchó algo que me hacía. ¿Cómo le hacía? Así. ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? Así ven. Ah, bueno. Iba caminando y caminando, cuando de repente vuelvo a escuchar otra vez el oído. Y se escuchaba cada vez más fuerte. Le dice que un lado más rápido y más fuerte se escuchaba. Viene yo y le dije, si es un muerto, le dije yo, ¿quieres una venita para calmar tus penas? Y ¿sabes qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Házame el papel que ya no aguanto. Eso sí da miedo. Eso no da miedo. Lo de miedo es lo que le voy a contar. Hasta un cargo se le va a parar el pelo. ¿Y si no se le paga el pelo? Aunque sea el pellejo, se le va a parar. Era una noche, como eso, de la doce a la doce, faltando doce para la doce. Éramos de la doce. Yo no me acuerdo, me acababa de levantar. ¿Cuándo de repente? Ah, sí, me hizo para nada. Era... Era a las diez de la noche. Yo piloteaba en mi nave. Era mi taxi en Volkswagen. Esa es una música. Una canción, una música. Una canción. No, esto sigue serio. Yo iba con mi novia. Mi novia es bien bonita. Bien bonita. Mi novia es de China. Y como ella es de China, ella se llamaba... Tutata Tachuca. Tutata Tachuca. Mirá, y se la había escapado el papá. El papá era de Japón. El papá se llamaba... Tu calzonillo que hay hoyo. Pero sí se llamaba. La cosa que no iba con tutata Tachuca. ¿Cuándo de repente? Nos salió algo horrible, algo espantoso. ¿Quién le salió? Nos salió la... Calaca. Eh, eh, eh. ¿Quién? ¿Quién? La calaca. ¿Quién? ¡Una calavera! Pensaba que no me había en los ojos, estaba torciendo. Y esa calavera tenía poderes. Levantaba sus brazos. Y así es que se cuelan todas las luces. ¿Por qué? No se... ¡Ja, ja, 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 ja! Cuidado con la piedra. Venía el circo. A llevarse. ¡Mira eso que está libre! ¡Ah, no! Las luces, ¿no? ¡La calavera! Venía el circo. A llevarse. A todos los niños que se portan mal. Se lleva a todos los niños que no les gusta ir a la escuela. Se lleva a todos los niños que solo pasan jugando Free Fire. Se lleva a todos esos niños que no les gusta bañarse. ¡Una calavera! Se lleva a todos los niños que no les gusta hacer la tarea. Pero, niños, si tienen miedo, agárrense de su papá. Y si lo mismo su papá, del amigo de su mamá que lo mismo. La cosa que no les lo lleve, pues sí. La calavera se lleva a todos los niños que no les gusta hacer la tarea. Se lleva a todos los niños que no les gusta hacer la tarea. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés ahí? ¡Sí! ¿Qué? La caca. ¿Qué tenés? La caca. ¡Chufo! ¡Ponete el papel! ¡La caca! ¡No hay ganas! ¡La caca la vida! ¡Puérdame el dulce, por favor! ¡Digén! ¡Ah! La calavera, la calavera, la calavera. No, la calavera. No hay como sentar a este lado, ¿no? No, la calavera. No le tengas miedo. Mejor le voy a contar la historia del chupacabra. Leyenda o mito. A mí que me importa. La calavera, la calavera, la calavera, la calavera, la calavera, la calavera, el chupacabra. No le tengas miedo, chupacabra, ese chupacabra es bien fello. El chupacabra no se baña. Le lleva en la boca. Tiene peón. Pero no hay que decir, chiqui, sí. El chupo. El chupo. El chupo. No, hombre, el chupacabra es buena onda. De no jayo. De no jayo. De no jayo, de no jayo, chupacabra. Sí, se parece a Carlos Callejas. De no jayo. De no jayo, chupacabra. Yo mejor no voy. Ay, qué alto, de chupacabra. Yo mejor me quedo. Yo mejor no voy. Señor de las siete chiches. Yo mejor me quedo. Yo mejor no voy. Santiago de Bernadéu. Yo mejor me quedo. Yo mejor me voy. Ay, chupacabra, fama. Ya. Ya. Nada de igual, vamos a ir más de huevos. Yo mejor me voy. Me voy. ¿Por qué te voy? Yo me voy. Chupacabra. Me voy. Ah, más fuerte gusto. Un aplauso para el mamariante. Muchas gracias. Yo mejor me voy. No, chupacabra, no. Ay, está tu papá, bebé. No, chupacabra, mirá, eh. Mejor bailemos. Chupacabra, bailemos. Ok, suelta la pista, le, gay. ¡Vamos, las palmas! Palmas, 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 palmas. Palma, palmas, palmas, palmas. Baja merda. Chupacabra, bajada. Chupacabra, bajada.